Ratchedi YouTube, en este episodio de Chatev va a ser episodio de... Rates Tips, los cuales son trucos para... 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 ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! ¡Bueno, impresionadas las ladies! ¡Maldrempadas tus amigos! ¡Y hacer cosas con estar aburridos! Y para este episodio les voy a mostrar a todos ustedes un truco e ilusión Que pueden hacer en cualquier momento y en cualquier lugar Y, pues va a ser el truco perfecto para estas fechas de día de brujos o de brujas o de Halloween ¡Para el día de muertos! ¡Así que! Comencemos Y el truco es de la siguiente manera Aquí conmigo tengo una cadena Una cadena que acabo de comprar aquí en la ferretería en Home Depot Y no es publicidad ¡Pero aquí está! Es una cadena de metal un poco pesada pero maciza Esto es lo que va a pasar Vamos a agarrar la cadena y me la voy a colocar en el cuello así ¡Ahí está! No estoy haciendo nada de brujipapulitas ¡Ahí está! Ahora sí, esto es lo que va a pasar Vamos a ajustarnos un poco más la cadena para que me quede apretada en el cuello así ¡Ahí está! Y ahora sí Vamos a cruzar las cadenas Esta Por acá Y la otra Por acá Y ahí está ¿De acuerdo? Y como Como después de ahorcar Vamos a ahorcarnos un poquito más Vamos a hacerle un pequeño nudo aquí a la cadena así Me la coloco en el cuello así ¡Ahí está! Y fíjense lo que pasa a la cuenta de tres Una ¡Dos y! ¡Ah! Por arte De brujería La cadena atraviesa mi cuello hasta la cadena se hizo un nudo ¡Ahí está! ¡Qué oponeje! ¡Brrrr! Vamos a aprender cómo se hace brujipapulitas Pero antes de explicarles cómo es que se hace Déjenme les muestro o les digo qué es lo que necesitan para hacer esta pequeña ilusión y ofensiva que parece peligrosa Y primero que nada necesitan tape Yo voy a utilizar uno azul para que vean dónde es donde coloco el tape Pero ustedes utilicen uno transparente o negro dependiendo de lo que ustedes vayan a poner Y también lo otro que necesitan pues es una cadena de metal Yo utilizo una más gruesa para que sea más grotesco y aparte para que sea en cámara mejor Pero ustedes pueden utilizar algo más delgadito como esto Y eso sí, si ustedes van a hacer esta pequeña ilusión Agarren una cadena, bueno háganle así Y agarren una cadena que no les vaya a lastimar el cuello, o sea que no raspe ni nada Que esté así suavecita Y por último el ingrediente especial es un imán Un imán pequeñito de esos neopoderosos Y que sea pequeñito y delgadito Este es el ingrediente especial Y ahora sí, vamos a aprender cómo se hace Y ya que tienen todo listo, esto es lo que va a pasar Van a tomar un pequeño pedacito de tape así Esto está demasiado grande Esto es para que vean dónde va el tape y qué es lo que está pasando Ustedes en casa utilicen un tape más bonito y delgadito y transparente, ¿de acuerdo? Ahora sí, en el tape van a poner el imán neopoderoso aquí en medio y listo Eso es todo Y con un pequeño extra tip Agarren otro pedacito de tape Lo colocan en el imán así y listo Esto es importante, ahorita les cuento por qué Primero que nada este pedazo lo van a colocar dentro de su playera ¿Dónde está o va la etiqueta? Que sería aquí Ustedes en casa, ah no, con calma Yo lo voy a hacer en chingaloca para no perder tiempo Así que ahí está, ¿de acuerdo? Ahora sí, dos cosas La primera es que en ningún momento Y nadie de los nadie va a estar pensando Si tienen ustedes algo atrás Nadie va a estar rata, tienes algo en la espalda No, no, ustedes No se preocupen de nada Todo está en orden, ¿de acuerdo? La segunda es que ese pequeño extra tape que le pusieron al imán Es porque si ustedes hacen esta ilusión varias veces Con la cadena y el imán frotándose demasiado Van a romper su playera así Así que, maldito yo gigante Si no le ponen tape por los dos lados Se van a romper la playera, ¿de acuerdo? Ahora sí, esto es lo que va a pasar Van a tomar la cadena Y se la van a colocar en el cuello así ¿De acuerdo? Ahora sí, algo muy importante Y grábense eso en la cabeza En ningún momento En ningún momento Ustedes van a cruzar las cadenas Lo que estoy haciendo es pegar las cadenas Estos dos lados En el imán Así Ahí está Y eso es todo, ¿de acuerdo? No crucen las cadenas Si las cruzan se van a buscar Ahora sí Pegan las cadenas Y aquí van dos cosas Hay dos maneras de hacer esta ilusión La primera no me gusta Porque parece changuito Pero he visto que varias personas hacen esto Se colocan la cadena en el imán Y luego hacen Déjenme me cruzo la cadena Esta por acá Y la otra Por acá Y se ve extraño Como que algo Algo están haciendo aquí atrás Y no me agrada Así que, lo que yo hago Es esto Ya cuando las cadenas están pegadas No cruzadas Agarro la cadena Que está de mi lado derecho Pero Me la coloco como un suéter así Y esto va a crear la ilusión De que me estoy cruzando la cadena Pero no Ahora la del otro lado Y... Ahí está Y este truco es para las personas Hacia enfrente Si llega una o dos personas A ver por los lados Algo No se va a ver nada Todo se ve en orden ¿De acuerdo? Ahora sí Ahí viene la otra cosa Pequeñita importante Van a hacer el nudo ¿De acuerdo? Ahí está Se pueden ahorcar un poquito Ahí está Y ahora sí Cuando jaren la cadena No lo hagan hacia atrás Ni hacia los lados Si hacen eso Se van a lastimar su cuellito Y se van a arrosar ¿De acuerdo? Así que Jarra la cadena Pero Hacia enfrente ¿De acuerdo? No hacia atrás Y no hacia los lados Hacia... Enfrente Y eso va a crear la ilusión De que la cadena Atravesó su cuello Y también se va a hacer Como que un pequeño nudo En la cadena Lo cual Eso le va a agregar Un pequeño extra tip De... Oh Dios mío Y otra cosa Se me olvidó decirles que La cadena mide como Más o menos Dos metros Por si quieren saber ¿De acuerdo? Así que Eso es todo Mucho cuidado Y... ¡Vámonos! Espero les haya gustado Este episodio de... Ratatips Y si les gustó Y quieren ver más O quieren que les muestre Ustedes un poco más De brujería Violamente es para sus amigos Pon en los comentarios O denle like Y... Mientras tanto No se olviden de suscribirse Y seguirnos en todas nuestras... Redes sociales Estamos en Youtube En Facebook Y en Instagram Y en Twitter Como ChiaTV Y... Tres cosas La primera es que Varias personas A lo mejor van a estar diciendo Rata Este truco lo enseñaste hace años Estúpida rata No! Lo que les enseñé Hace varios años Cuando estaba comenzando En Youtube Era un truco con una bufanda Que te la colocabas así Y luego te la amarrabas Así Ahí está Y por arte de brujería La bufanda atravesada su cuello La de la cadena Es otra versión más grotesca La segunda es que Si... Si ustedes quieren involucrar Sus amigos En el truco de la cadena Pueden decirle a las personas Que... Cuando... Bueno, antes de jalarse la cadena Le dan la cadena Bueno, una cadena a una persona Y la otra cadena a la otra Y a la cuenta de tres Que ellos jalen De acuerdo? Eso es más divertido Y la tercera Ahorita que estoy recordando Creo que ese truco Lo hizo... El maldito Chris Angel También en una especie Más que... No me gusta ese tipo Acabé que... Oh! Que por pura coincidencia Me topé una cadena En el bote de basura Oh diablos Y luego alejaron a la cadena Y luego... Oh! 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 Jajaja No sé Mucho puede ese tipo Pero... Síganos en nuestras redes sociales Para que estén al pendiente De contenido extra Cosas que no van a ver En el canal Y... Nos vemos en el siguiente episodio de... Ya te ven Ya dijeron Que aquí va a acabar el video No, 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 no Tres personas increíbles Que dicen rata Tus trucos no más funcionan en cámara No, 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 no También en la vida real Y fíjense aquí con nosotros tenemos a... Lala Hola Lalo Mucho gusto Ay mucho gusto Si a ti ya te conozco ¿Qué rollo? Pero tenemos otra vez Al guardia de ChiaTV Hola Buenas noches Buenas noches Le vamos a hacer un pequeño truquito De magia rápida ¿De acuerdo? Adelante Ok, mira vamos a suponer que... Que me tope o que me encontré... Una cadena tirada Miren una cadena tirada Revísala La revisamos Checa que esté todo en orden Todo bien Maciza, dura De metal ¿Todo bien? Todo bien Perfecto Ahora si esto es lo que va a pasar Mira me la puedes prestar de nuevo por favor Aquí está Lalo Agarra la cámara Listo Voy a empezar Me va a colocar aquí al lado de usted ¿De acuerdo? Y... Vamos a agarrar la cadena Y me la voy a colocar aquí en el cuello Así ¿De acuerdo? Me afajo Estiro Todo bonito Déjame aprieto un poco más Así Ahí está ¿Todo bien? Todo bien Ok, eso lo que ha pasado Vamos a ahorcarnos un poquito más Voy a colocar la cadena aquí Y el otro lado de la cadena acá ¿Todo bien? No No Voy a hacerme otro pequeño nudo aquí Como después de ahorcar me lo voy a colocar acá Y... Mira, ponte al lado mío Bueno, aquí más o menos Agarra este pedazo Tú le vas a agarrar al otro pedazo Ahí está A la cuenta de tres me van a jalar los dos Ok ¿De acuerdo? Me acuerdo Fuerte Hacia ustedes Va Una Dos Tres Ah 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 ¿Le gustó? Sí Y así ya me puede atar en las noches No sé qué estoy diciendo